Bienvenidos a la edición de noticias de periódico cubano, porque donde hay un cubano, hay una noticia. Yo soy Carlos Armando Cabrera y estos son los titulares de hoy. Costa Rica otorga visa a los cubanos para residir temporalmente en el país. Padres en Nicaragua se niegan a vacunar a sus niños con fármacos cubanos. Balseros cubanos son descubiertos por las autoridades americanas. Cubalec denuncia hostigamiento masivo contra activistas y periodistas independientes. El gobierno de Costa Rica facilitará el visado a los cubanos que pretendan residir temporalmente en el territorio nacional, con el objetivo de incrementar la inversión extranjera que contribuya a la recuperación económica de la nación tica tras la pandemia. Con la próxima flexibilización de los vuelos internacionales a Cuba y el creciente deseo de los cubanos de buscar un futuro mejor fuera de la isla, la opción de residir en Costa Rica, considerado como el país más próspero de Centroamérica, es una gran oportunidad. Sin embargo, para conseguirlo es necesario cumplir con determinados requisitos. La llamada Ley Nómada de los Trabajadores Digitales, una legislación pensada para traer a trabajadores y prestadores remotos de servicios de carácter internacional, permitirá a toda persona extranjera con un ingreso mayor a 3.000 dólares al mes permanecer hasta por un año en Costa Rica con una visa que puede prorrogarse por un año adicional. En caso de que el trabajador digital contratado por una empresa extranjera o nacional quiera viajar al país en compañía de su familia, tiene que demostrar que su sueldo es mayor a 5.000 dólares mensuales. Los montos mínimos establecidos están definidos para lograr que el extranjero tenga una adecuada solvencia económica. Padres de familia en Nicaragua han internado su desconfianza en torno a las vacunas cubanas contra el COVID-19, por no haber sido aprobadas todavía por la Organización Mundial de la Salud. Un reportaje del canal local Confidencial mostró los testimonios de varias familias que temen inmunizar a sus hijos menores de edad con los fármacos cubanos Agdala, Soberana 02 y Soberana Plus. El gobierno de Daniel Ortega aprobó recientemente el uso de las vacunas cubanas en su población, por lo que la inoculación en niños de 2 a 17 años comenzará a partir de la tercera semana de octubre. Ante esta situación, varios son los testimonios de familias nicaragüenses que expresaron sus preocupaciones en cuanto a que las vacunas no brinden la protección suficiente o los efectos secundarios que pueden causar. La sospecha de un sargento policial de Cayo Maratón en Florida permitió que unos 32 balseros cubanos fueran descubiertos cuando estaban escondidos en un bote rápido que era remolcado por un camión de alquiler. Joel Slough realizaba un patrullaje de rutina a las 6 de la mañana de este lunes por la calle 107, cuando consideró sospechoso que el camión avanzara a muy baja velocidad. El oficial pidió el alto al conductor, identificado como Rey del García Espino, de 29 años. Al iniciar una revisión, vio que en la cabina del vehículo iban tres niños sin cinturón de seguridad. Además, había un fuerte olor a agua salada. García Espino dijo al policía que estaban regresando de pescar, pero no había a la vista cañas u otras herramientas para este tipo de actividad. Slough siguió con su revisión y encontró a los inmigrantes hacinados en el bote, entre ellos dos mujeres embarazadas que fueron evaluadas por los servicios de rescate de Maratón. Los indocumentados ahora se encuentran bajo custodia y García Espino fue trasladado a la cárcel, acusado por el delito de negligencia infantil. En solo tres días, suman 64 personas las que apuestan por su vida antes de continuar viviendo bajo un régimen dictatorial, lo que pudiera verse claramente como la antesala al éxodo de cubanos que ante la situación que se vive en la isla intentan cruzar el peligroso estrecho de la Florida. Varios activistas y periodistas independientes fueron víctimas de actos de hostigamiento durante el pasado fin de semana en Cuba. Cubalet, organización defensora de los derechos humanos en la isla, difundió en sus redes sociales un resumen sobre esta situación que también se vivió en contra de artistas y familiares de detenidos por las protestas del 11 de julio. Recuerde que somos el medio más auténtico que muestra la realidad de Cuba.